Último en Noticias Flash. Buenas mañanas a todos, espero que estén teniendo un excelente día lleno de energía y motivación. Que tengan un día increíble. Dime tú mi amigo qué opinas de esta noticia. El escandaloso privilegio de la excepción del título 42, más del 99% de los inmigrantes que lo solicitaron a través de CBP-1 fueron aprobados, justicia o discriminación. Pues te contamos, que el gobierno de Bahíden ofrece un servicio VIP para inmigrantes ilegales, la aplicación CBP-1. La mayoría de las solicitudes de excepción al título 42 han sido aceptadas, lo que demuestra que la administración está abierta a la inmigración ilegal. Mientras tanto, las citas para utilizar esta herramienta se llenan en cuestión de minutos, lo que demuestra que la administración está fallando en controlar la crisis en la frontera. ¿Qué sigue para Estados Unidos si continúa este comportamiento imprudente? Amigos, la nueva aplicación CBP-1 utilizada por la administración Bahíden para permitir que los migrantes soliciten una excepción humanitaria al título 42 hectáreas recibido críticas por parte de activistas de inmigración de izquierda y derecha, que ven la herramienta como un servicio de conserjería para inmigrantes ilegales. A pesar de las preocupaciones de privacidad y acceso desigual al asilo, la aplicación ha aceptado el 99% de las solicitudes, lo que ha llevado a preguntas sobre si la administración está imponiendo el derecho de cualquier persona a venir a los Estados Unidos, sin documentos y ser admitido en el país. Además, la nueva regla propuesta que hace que los migrantes no sean elegibles para el asilo si han cruzado ilegalmente o no han solicitado asilo en un país por el que han viajado anteriormente ha sido criticada por grupos de defensa de los derechos de los migrantes, que argumentan que niega la protección a aquellos que huyen de la violencia y la persecución. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.